El director general de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, se trasladará nuevamente esta semana a Valledupar para realizar jornadas de socialización sobre el estado de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa en no menos del 1% en el Departamento del Cesar. Con el fin de seguir avanzando en un diálogo permanente y efectivo con las comunidades y entes territoriales del Departamento del Cesar, el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, y parte del equipo directivo y técnico se trasladará nuevamente esta semana a Valledupar para realizar jornadas de socialización sobre el estado de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa de no menos del 1% en el Departamento del Cesar, en el marco de las acciones de control y seguimiento a las empresas licenciadas por la ANLA en el Departamento. Así las cosas, el 18 y 19 de marzo, el equipo técnico del ANLA y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar explicarán el estado de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa de no menos del 1% a las comunidades del pueblo indígena Yutpa y del Departamento del Cesar, el Atillo, Boquerón, Plan Bonito, El Paso y La Jagua, y se realizarán jornadas pedagógicas sobre la dinamización de las compensaciones ambientales que tienen pendiente las empresas licenciadas por la autoridad en el Cesar. Adicionalmente, el equipo técnico de la ANLA hará una visita de campo a la serranía de Parijá para hacer seguimiento a las actividades de compensación ambiental, obligaciones de las empresas mineras del Departamento. La ANLA seguirá acompañando a las comunidades del Departamento del Cesar a través de jornadas de trabajo que se realizarán mensualmente con el fin de revisar los avances, necesidades y buscar soluciones de la mano de la comunidad en pro del mismo objetivo. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.